¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esa energía para empezar hoy? Porque hoy es día de ejercitarse y les tenemos una súper rutina. Estoy con César, mi amigo César, que ya todos conocen. Y bueno, hoy tenemos una súper rutina. ¿De qué, César? Pues hoy vamos a trabajar con ligas. Ajá. Ligas nos va a dar mucha resistencia, nos va a dar mucha fuerza. Podemos trabajar prácticamente todo el cuerpo. El día de hoy nos vamos a concentrar un poquito en brazos, pero vamos a trabajar también glúteo, pierna, mucho abdomen. Eso es lo que a todos nos gusta. Así que no se vayan. Bueno, a ver, siempre hay pretextos para no hacer ejercicio, ¿no? Que no me dio tiempo de ir al gym, que, híjole, no tengo pesas, que no pude ir, que no... O sea, unas ligas de estas las pueden conseguir en cualquier lugar de deportes. En cualquier supermercado. En cualquier supermercado también. En cualquier siguiente, tienen otro servicio, ya venden todo eso. A poco, desde 150 pesos hasta 500, así que más o menos. Así que hay para todo tipo de bolsillos y cabe hasta en la bolsa de mano. Así que no hay pretexto. De hecho, a la hora de la comida en la oficina, se meten al baño y ahí mientras chismean con la compañera, también le dan a la liga. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, la liga se puede atorar en una superficie, en un extremo. Sí les recomiendo que sea un lugar que sea resistente. No lo vayan a poner con un clavito, no sé por qué todo se viene para ustedes. Tiene que ser un lugar firme, que esté bien anclado al piso o a la pared. Y también se puede utilizar sin anclar, se puede usar con el propio cuerpo. Entonces, mira, podemos empezar así. Yo, como pueden ver la diferencia, yo tengo una más delgadita porque tiene menos resistencia, porque soy más chiquita. Sí, la diferencia es... Tiene ser como es un grato, que es muy fuerte, tiene una con más resistencia. Cuando compres su liga, hay de varios diámetros, de varios grosores. Entre más grueso es, es mayor la resistencia y van a trabajar mucho más pesado. Perfecto. Si es más delgadita, es un poquito más fácil. Entonces, bueno, pruébenla antes de comprarla, utilícenla. Bien, vamos a abrir. Paralelos. Pizamos muy bien, paralelos. Y vamos a trabajar bíceps. Bíceps. Dejamos los codos pegados, extendemos, flexionamos. Estos músculos que se llaman bíceps van a trabajar. Se tiene unos bícepsotes. Y aquí lo que recomiendo es combinar este ejercicio con el siguiente que vamos a hacer. Aquí puedes estarte unas 20, 25 repeticiones. 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 Trabajando todo el ángulo de movimiento, es decir, todo el rango. Flexiono. O sea, pegaditos. Y extiendo pegaditos, exacto. Los codos no se mueven, se quedan fijos, anclados aquí en las costillas. Extiendo y flexiono. Van a ser cuatro series de unas 20, 25. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacerlo un poquito más pesado? Pues abrimos más para que se pense más. Exacto, compás. Y van a sentir que va a estar un poquito más pesado. O viceversa, si sienten que es muy pesado, pueden cerrar. Ok. Y ya queda mucho más ligero. Ok, entonces es ligero, medio a la altura y un poquito más, con más resistencia, más abierto. Exacto. Vamos a alternar con el siguiente. Ahora sí ya lo podemos anclar. Estamos aquí. Y vamos a dar un desplante al frente, extendiendo brazos. Y regresas. Cambiamos de pierna. Extiendo brazos. Exacto. Y lo mismo, el abdomen comprimido. Extiendo todo lo que puedo y regreso. ¿Esto es qué? Esto es para pecho, por un lado. Yo siento en espalda también un poco. También, cuando regresas. Y claro, el desplante, obviamente, pierna y pompa. Exacto. Lo que hace que extendamos el brazo es el pecho y lo que controla el regreso es la espalda. Por eso lo estás sintiendo. Igual 20 repeticiones. Lo vas a hacer 20, entre 20 y 25, alternando pierna derecha, pierna izquierda. Y luego regresas al de bíceps. ¿Qué hicimos? Ok. Lo haces cuatro veces. Vamos ahora con este. Aquí si es los pies juntos. Aquí atrás. Extiendo. Extiendo. Tienen que dejar un espacio, si puedes poner la cámara, un espacio entre su espalda y la liga para que nada nos pellizque ni nos lastime. Sí, también lo que dices de hacer un poquito así, porque si no, las pompas te estorban. Exacto. ¿No? Ahí está. Los codos cerrados. Y estamos trabajando tríceps. La prueba del salero la vamos a pasar con 10. Ajá, exacto. Ok. Ajá. Y lo mismo, cuatro series de 20. De 20 repeticiones. 20, 25. Y ahora lo combinamos con este. Estamos haciendo dos ejercicios combinados. Combinados, exacto. Ahora vamos con desplante hacia atrás. Así como en el anterior hicimos desplante hacia el frente con pecho, ahora es hacia atrás y flexiona los codos. Por ejemplo, en este caso, si yo lo quisiera un poquito más, ¿le doy otra vuelta? Ajá. ¿Sí? Exacto. O uno más grueso. Desplante hacia atrás, una pierna y flexiona los codos. Exacto. Un poquito más cerrados los codos. Eso. Comprima abdomen, ahí está. Ahí está muy bien el ritmo. Siempre cuiden que atrás no tenga nada que les estorbe. 20, 25. Ahí lo tienes. Pompa, ¿eh? Pompa, pompa. De 20 a 25. Ajá. Y regresas otra vez a hacer este que hicimos. Ajá. En este, acuérdate que los codos son cerrados, que no se abran, cerrados. Extiendo al máximo y bajo las manos lo más que se pueda. Entonces, haces uno y otro cuatro veces, 20 a 25 repeticiones. Bien, vamos al siguiente. Es aquí mismo. Vamos a dejar pierna derecha. Ahí se queda, ya no se va a mover. Ok. Ok. Vamos a bajar. Fíjate cómo están mis brazos extendidos. Y extiendo. Abajo. Extiendo. Abajo. Extiendo. Mis brazos son como si fueran remos. No hay flexión. Ajá. Y los traigo aquí a la altura del pecho. Arriba. Aquí sí estamos trabajando glúteo, estamos trabajando hombro y pecho. Pues ya lo estoy sintiendo tanto que ya no hablo. Ya se cansó. La primera y la tercera serie lo haces con pierna derecha. La segunda y la cuarta con pierna izquierda para trabajar ambos lados. Veinticinco, veinticinco, veinticinco y veinticinco. Vale. Así es. Bien. Igual cuatro series. Lo vamos a repetir. Cuatro series. Y lo vamos a combinar. ¿Combinar? Con otro. Está súper bien. O sea, básicamente esta rutina es para media hora, cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos sin chacotear, ¿no? Sí. O sea, sin estar. Así que cuarenta minutos bien dándole. Hay una manera, una versión un poco más corta de tiempo que a lo mejor en lugar de... Yo sé que lo más efectivo es hacerlas. Pero digamos que si no tienes los cuarenta minutos, para que no haya pretexto, ¿hay una manera de hacerlo un poco más corta? Haciendo que menos repeticiones o menos series. Haces o menos repeticiones, haz unas diez, doce. Ajá. Pero las cuatro series es importante. Las cuatro series. O al revés. Haz las veinte, veinticinco y nada más haces dos. Ok. En vez de que sean las cuatro, por ejemplo, las que son alterando la pierna, haces una serie con la derecha, haces el otro ejercicio y la otra serie con la derecha y ya. Y con eso aportas el tiempo. Tiene una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre hacer estos ejercicios con liga o hacerlos con otro método? Hacerlos con, no sé, con pesas. ¿Cuál es la diferencia en nuestro cuerpo? El beneficio de la liga es que con la liga mantienes la tensión constante. Ok. O sea, la fuerza que hace el músculo la está haciendo todo el tiempo. Fíjense, aquí estoy haciendo tensión, aquí, 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 todo el tiempo. En cambio, con una pesa, está en base a la gravedad. Ok. Aquí no estoy haciendo nada, aquí estoy haciendo mi máximo esfuerzo y aquí poco. O sea, digamos que la intensidad, cuando lo haces con una mancuerna, con una pesa, como está en base a la gravedad, cambia. En cambio, con la liga es una tensión constante. Déjenme darles un pilón de estos. Si tienen este tipo de liga, pueden hacer un muy buen trabajo cardio. Ah, como de los boxeadores. Sí. ¿No? Entonces, no necesitas demasiado espacio. Sí. Haces esto. Obviamente, cuídense de no irse a pegar hasta atrás. Sí, claro, claro. Sí, frenen. Y este es un buen ejercicio cardiovascular. Voy para allá. Claro, a los 10 segundos ya estás... No, bueno, empieza aquí. Sí, empieza, claro. La frecuencia empieza a aumentar. ¿Qué? ¿15 minutos, 10, 5? Si es calentamiento, 10 minutos. Si ya lo van a hacer como un trabajo cardio, hagan una media hora, no seguida, porque es muy difícil, pero hagan lapsos de 10 minutos. Descanso, tomo agua y continúo. Yo ya te hice el ejercicio del día. A ver, pruébalo. Vale. ¿Lista? Frente. Puedo levantar más las piernas o menos. Ya lo entendí. ¿Qué tal? Oigan, me encantó. No, me encantó. Yo ya había hecho algo de ligas, pero de verdad, ¿qué? Híjole. Son súper efectivas. Las puedes traer en cualquier lugar. Se hace el... Te digo. Se hace ejercicio en cualquier lugar y esta cuestión del cardio me encantó. Esto lo hacen mucho los boxeadores. Yo lo he visto. Sí, sí, sí. Está en muy buena condición. Está en muy buena condición física. Bueno, pues, ¿qué les digo? Estoy muy feliz de tener esta rutina para ustedes. Gracias, César. A ti, muchas gracias. Estaremos dando lata porque queremos aprender mucho más. Y bueno, pues, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse, sigan. A César en todas sus redes sociales, que aquí se las vamos a dejar. Pregúntenle lo que quieran. Ya me dijo que les va a contestar. Todas las dudas que tengan. Y bueno, pues, nos vemos aquí la próxima semana. No olviden activar las notificaciones. Los queremos mucho. Gracias. Gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Música Música CC por Antarctica Films Argentina